Buenos días chicos, qué pena, me disculpo la demora, es que estaba con séptimo y el cambio de clase es complicado, pero bienvenidos a la clase, Diana Valentina, Dennis, Miley, María José, Merly, Simón y Juliani, ¿cómo están hoy? Buenos días profe. Buenos días profe. Espero que se encuentren muy bien, espero que estén haciendo todas las actividades y que cumplan. ¿Cómo van con esta primera actividad de taller? ¿A mí? Sí, ¿sí pudieron descargar la lista de verbos irregulares? Sí, señor. Bueno, perfecto, porque hoy es el día que vamos a sacar puntos para el quiz de la próxima semana, entonces necesitarán de los verbos para poder participar, entonces ojalá los tengan o se hayan aprendido algunos para que nos vaya bien. listos, entonces la semana pasada estuvimos hablando del presente perfecto, ¿cierto? El presente perfecto, ¿alguien me recuerda alguno de sus usos? ¿Para qué utilizabas el presente perfecto? No sé, Juliana, ¿y tú recuerdas? Profesora, para hacer ejemplo, una oración que esté en un lapso de tiempo entre el pasado y el presente. Muy bien, perfecto, Diana Valentina. Listo. Otro uso para hablar de las experiencias, ¿cierto? Si yo quiero expresar las cosas que yo he hecho en toda mi vida, yo sé que es utilizar el presente perfecto. O acciones que acabaron de pasar. Chicos, importante en este tema, verbos regulares e irregulares, ¿cuál es la diferencia entre el verbo regular e irregular? Que el regular cumple una regla y el irregular no. Muy bien, Glenisa, si me gusta, perfecto. ¿Y qué más? Listo. Glenisa, me dijiste que regular el que sigue la regla, irregular el que no la sigue. Aparte del verbo regular e irregular, ¿qué más necesito para crear esa oración? El has y el has. Muy bien, Valentina, perfecto. El has y el has. Entonces, chicos, como les prometí la semana pasada, hoy nos vamos a enfocar en crear oraciones, ya que consolidamos la semana pasada como la estructura. Sujeto, have y has, perdón, pasado, participio. Hoy vamos a utilizar esa estructura y vamos a aprender a negar, que es otra cosa que está en el taller en la segunda actividad. Entonces, por favor, atentos. Y vamos a empezar con un pequeño repaso de los verbos irregulares que ustedes ya conocen algunos. Entonces, vamos a compartir pantalla y empezamos. Entonces, vamos a... Entonces, esta es nuestra primera actividad del día de hoy. Bien, ustedes van a enfrentarse acá a una foto, a un contexto. Entre todos vamos a tratar de escoger cuál es el mejor verbo para esta oración. Cuando escojamos el verbo, vamos a tratar de convertirlo en pasado participio y le vamos a agregar o have o has. Entonces, yo voy a hacer la primera. La primera tenemos un perrito y tengo we our dog for a year. Acá el verbo es have. Listo. Ya lo tengo identificado. Pasado participio de have. Have. Listo. Muy bien, Valentina. Have. Entonces, ¿yo qué hago? Have, have. Muy bien. Entonces, acá dice nosotros hemos tenido un perro por un año. Recordemos, chicos, que si yo encuentro un have después de este have, no pasa nada porque ese significa haber y este es tener completamente diferente. Entonces, vamos a empezar con los puntos de los quizzes para las personas que tienen los verbos claros y quieran participar. Entonces, les vamos a dar punto. Empezamos con la primera imagen. Recordemos que hay verbos regulares e irregulares. Entonces, identifiquen el verbo y crean la oración. ¿Alguien encontró el verbo? ¿Hay? Por ahí escuché que, Julian, ¿y cuál? Sí, señora. Entonces, ¿verbo regular o irregular? A ver, haz uno pequeño escaneo de la lista. ¿Tú viste ese verbo de pronto, de casualidad, en la lista? Si tú no dices, uy, yo nunca lo vi. Entonces, tú dices, ah, ese verbo es regular. Entonces, ¿tú qué crees, Julian? Pues, yo creo que entonces es irregular, ¿no? Listo. ¿Cómo quedaría la oración, Julian? Se le agrega, entonces, ¿qué haría Rainer? Listo. It has Rainer. Pero, ¿cuál utilizo? ¿Hab o has? ¿Hab? ¿Segura? I know, has, has, has. Has, porque es hit. Muy bien, Julian, interesa un punto. Listo. It has Rain. Perfecto. Vamos con el siguiente verbo. Bueno, acá estamos hablando de plantar. ¿Sí? Es un verbo súper fácil, que yo sé que lo pueden identificar ahí. ¿Alguien quiere hacer esta oración? No, profe. Listo, Valentina, te escucho. I have plantar coniferum tree in my garden. Perfecto. Entonces, muy bien, Valentina. Tenemos plantar, porque es un verbo que no está en la lista. Uno más o menos ya sabe qué verbos están y qué verbos no están. Muy bien, Valentina. Vamos con el siguiente, con el dibujo. Bueno, recordemos que acá están hablando de un avión. ¿Normamente qué se hace en un avión? El típico verbo. Fly, volar. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? ¿En qué quiero intentar hacer? They have. ¿La puedo hacer, Sergio? Bueno, por ahí escucha a Darly. Darly, te escucho. A ver, ¿cómo quedaría? Eh, they have. Ajá. Esto. ¿No? ¿Tri? No. Michelle, dígame. Darly. Bueno, Julián, ¿y me ayudas con eso? ¿Ventro Darly? Sí, sí. ¿Cómo que es un verbo irregular? Es un verbo irregular, sí, señora. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Pero explica? They have. La. Sí, señora. Muy bien. Chicos, importante recordar que se pone el verbo en pasado participio. They have. Listo. Perfecto. Vamos con la siguiente. Entonces, un verbo súper fácil que ustedes conozcan. Y lo hemos visto en clase toda la vida. A ver, ¿quién quiere hacer esto? ¿Qué están haciendo ellos? Por viendo televisión. Entonces, ¿cuál es el verbo de esta lista? ¿Cuál es ver? María José, ¿te gustaría intentar esta? Sí, señora. ¿Y sería watch? Listo. ¿Verbo irregular o irregular, María José? Regular. Listo. Perfecto. Entonces, my parents. My parents. Watch. Pero nos falta algo importante. Porque si tú me dices watch, ¿qué han pasado? Tú necesitas de otra palabra importantísima. Nada más. ¿Cuál, María José? ¿Qué sería? Es watch it, pero le hace falta algo, ¿no? ¿Le hace falta algo antes del verbo? It's half. Listo. Perfecto. Muy bien, María José. Importante. Recuerda que si tú no pones en half, inmediatamente la oración va a quedar. Mis papás vieron, o sea, cambia completamente el tiempo y la estructura. Y si tú estás en un examen, por ejemplo, en la universidad y te piden presente, perfecto. Y tú pones pasado simple de una vez que te llamas. Entonces, para que recuerdes, sin half no hay presente. Perfecto. Muy bien, María José. Tienes un punto. Vamos con la siguiente. Este está súper fácil. Un verbo que ustedes, de pronto, sí, ya tienen que ver. Bueno, la voy a hacer yo. Bueno, ya la hice luego, porque pensé que nadie va a participar. Gracias, Valentina. Bueno, Mr. Stiller has worked. Entonces, work es un verbo regular. Solamente le agrego el work, el ed, y el has, porque es la tercera. A ver, intentemos este, les voy a dar tiempo. Esa sí está fácil. Teacher, ¿la puedo hacer yo? Sí, claro, Yuliane. We have, play es algo regular, ¿cierto? Es una palabra regular. Sí, señora. We have, we have played it right by before. Listo. Yuliane, recordemos reglas del ED. En esta, ¿cuál regla sería? Cambia la Y por la Y. Pero en este play le quito la Y, le quito la Y, ¿sí? Sí. ¿Seguro? Ah, no, 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 play it. No, en play it no. En la palabra play no. Porque tenemos una vocal, recordemos, vocal antes de la Y no quito. Pero si hay una consonante, sí la convierto. Importantísimo. Eso lo van a ver más pronto ahorita en varias, a ver, vamos con las últimas dos. Ah, yo creo que está de pronto, no sé si alguien sea capaz de hacerla, si no lo hago yo. Bueno, ahí está hablando. El profesor está, está, ha hablado del... Speak. Listo, Valentina, intentémosla ver. ¿Cómo quedaría? Speak, es spoken, ¿no? Sí, señora. The teacher has... No, the teacher has... Perfecto. Spoken about a linear system today. Perfecto, muy bien, listo. Gracias, Valentina. Bueno, vamos a dejar una persona que no tenga puntos, que quiera intentar la siguiente. Ah, bueno, esto está difícil. Bueno, acá dice que él se ha quedado dormido. Entonces, quedarse dormido en inglés es policy, pero esta yo sé que afuera la tienes muy clara. Vamos con la siguiente. Es poco, sí. Bueno, sé que es tejer, entonces ustedes no conocen ese verbo. La idea es trabajar verbos conocidos para que nos quede más fácil. No sé si está post. Bueno, I have posted a letter for the end years. He enviado una carta. Bueno, esta sí está súper fácil. Entonces, están hablando de lavar los platos. ¿Alguien le gustaría entender esa? Si no, pues le preguntaría a Juliani o a Diana Valentina, que tienen puntos, o a María José. ¿Alguien le gustaría intentar esa? No sé, Glenys, Merly, por ahí vi a Merly, Andrew, Darly, Javier. ¿Alguno le gustaría intentar? We have what? Creo que es así. Bueno, listo, Javier. ¿Esto es el verbo regular o irregular? Regular, creo. Bueno, ¿y por qué regular? Javier, ¿tú sí recuerdas que es el verbo regular? Yo de la verdad no sé. Bueno, Javier, te voy a dar el punto porque te quedó bien, pero ¿alguien le podría decir a Javier qué es un verbo regular? Yo de la reglas, pero igual esto, WASH no está en la lista. Mira, sí, perfecto, entonces es un verbo regular. Solamente es agregarle el ED y ya. Recordemos, chicos, verbos regulares es agregar ED al verbo. Verbo regular es el que yo busco en la lista y me lo aprendo de memoria. ¿Listos? Bueno, esto es como una... ¿Señora? Esto, ¿usted dónde mandó los verbos irregulares que les estaba buscando y no los encuentro? Los envié por la lista de WhatsApp, perdón, los envié por el grupo de WhatsApp y por el modo también. Ah, ok, bueno, gracias. Listo, entonces, chicos, esta fue la primera práctica para recordar verbos regulares e irregulares. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la clase de hoy. Primera práctica, vamos a intentar hacer oraciones partiendo de unos gintos, unas claves. Entonces, vamos a mirar la primera. Acá tengo una imagen. Tengo... Bueno, acá no está eso, pero la idea es la siguiente. Les doy sujeto, verbo y cumplimiento. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Bueno, lo podemos hacer entre todos. Entonces, nosotros tenemos que convertir estas palabras a un presidente perfecto. Por ejemplo, la primera quedaría she... No sé si acá nos sacamos. ¿Cómo quedaría esta? She has o she have? She has. Listo. Pasado participo de drive. Drive. Ese es el pasado. El de la tercera columna, Valentina. Driven. Ajá. She has driven her new car. Entonces, solamente yo qué hago? Pongo have o has. Y le pongo el verbo en pasado participio y agrego el cumplimiento. Entonces, le voy a la oportunidad de que todos participen. Yo voy a nombrar el que quiera hacerla. La hace, vamos a poner un punto para cada persona que vaya a nombrar para que todos participen. Pero entonces, comienzo con Miley. Miley, ¿tú quieres participar? Tranquila. Si no, pues entonces... Tranquila. Si no, pues entonces... Miley sí quiere. Miley sí quiere. Listo, Miley. Esa es súper fácil. Entonces, tú miras que le agrega si es regular o irregular y lo complementa. ¿Cómo quedaría, Miley? They have... Ajá. Ajá. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, el verbo regular... Te agrego ED. Muy bien. Vamos con María José. María José. Paddy, ese chico es el señor del que hace las tortas. Listo, Paddy. Repita. No sé, es que te escucho re lejos. Paddy. Aros. Ajá. Paddy. Listo. Pronunciación mate. Bueno, acá lleva una. Muy bien, María José. Listo. Vamos con... Tranquilos. El que no, pues deja su micrófono apagado, yo sigo bajando. Me voy con Merli. Merli, ¿tú quieres participar? Bueno. Santiago, ¿quieres participar? Simón, ¿te gustaría participar? Simón, ¿te gustaría participar? Señora. Listo, Simón. Vamos con la siguiente. Súper fácil, parecida a la que hizo Miley. Linkin Park es una banda. Entonces, Simón, ahí funciona como si fuera ED. Entonces, empezamos a crear la oración. ¿Cómo quedaría? A ver. Playa. Ajá. Many songs. Bien, entonces, Licking Park, Half, Plate. Bueno, en inglés no se pronuncia el ED, pero como ustedes no saben, entonces, pues, utilicemos hasta ahora el ED. Playa, many songs. Perfecto. Gracias, Simón. Vamos con, a ver si quieren participar. Juliani. Sí, teacher. Bueno, Juliani. No, espera. Esto lo vamos a dejar ahorita. Juliani se quedó sin oración. Espera, ¿qué me faltó? Ay, Luis David. Son buenos los que me faltaron. Tranquilos. Yo tengo varias actividades. Perfecto. Entonces, ya más o menos estamos entendiendo la estructura de esta parte. Listo. Perfecto. Ahora. Ahora quiero, en la siguiente actividad, ¿por qué? Porque hay una parte del taller, ustedes, no sé si han intentado hacer la segunda parte, ¿alguien la intentó hacer? La segunda parte tiene unas imágenes donde aparece al principio, por ejemplo, el señor, y en la segunda parte abriendo una puerta. ¿Qué la han visto? Entonces, eso también hace, es un resultado. Y recordemos que el presente perfecto, aparte de que se usa para experiencias, para cosas que acabamos de hacer, cosas que empezaron en el pasado y en el presente, también para un resultado. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos, primero, de unos resultados. Entonces, miremos acá. ¿Qué se apuntó? Miremos el primer ejemplo. John has read his life. Entonces, John ha leído muchos libros en su vida. O sea, este es el resultado de haber leído todos, tantos libros, pues se volvió más inteligente, etc. Entonces, cuando ustedes, digamos, obtienen un resultado de algo, lo van a utilizar con el presente perfecto. Miremos el siguiente. Estos son ejemplos. Ahorita ustedes van a trabajar. John has eaten only fast food. Bueno, si una persona que ha comido toda su vida comida rápida, ¿qué cree que le va a pasar? ¿Cuál será el resultado en el presente? Se va a enfermar. Se va a enfermar, se va a engordar. Entonces, así va a resultar. Y eso es lo que uno expresa con esta oración de arriba. Él ha comido comida rápida todos los días. Esto es lo que está expresando la persona. O sea, que pues va a terminar gordito, se va a enfermar, etc. Vamos con la siguiente. Alex has. Esperemos que se oculte la barrita de arriba, que siempre aparece. O sea, una barrita de arriba, ¿cierto? A mí no, profe. Ay, bueno, ¿en serio? Ay, gracias. Porque yo, a veces aparece, entonces no deja visualizar la oración. Alex has played hockey all his life. Pues entonces acá ven a Alex. ¿Sí? Ese es el resultado. Miremos la oración. Zell hasn't cut her hair. Entonces, ella no ha cortado su cabello toda su vida. Entonces, acá ese sería Rapunzel. Peter has watched too much TV. Entonces, este sería como un resultado, por decirlo así, de Peter. Jessica has found a bag. Bueno, find, presente, found, pasado participio. Así que significa encontrar. Jessica ha encontrado un bolso lleno de dinero. Entonces, ¿cuál será el resultado? Que se volvió rica. Que va a ser, bueno. Bueno, listo. Ahora vamos a ver cuál es la razón que va a ser resultado. Y cuando yo esté hablando de la razón, es la que yo vi ahorita. Entonces, ustedes van a mirar la imagen. Y me van a intentar decir la razón. Bueno, vamos por dos puntos porque esto es más complejo. ¿Alguien quiere intentar? Bueno, vamos a ver. Diana, ¿me entiendes? Sí. A ver, Diana, te escucho. Eh, puede ser, eh, she has, listo, woke, computer. Bueno, listo, ya compró, muy bien, Valentina, ya compró un computador y entonces se puso feliz. Muy bien, listo, aceptable. Bueno, acá era que ya había encontrado el amor. Pero bueno, muy bien, Valentina. Dos puntos. Vamos con otra personita. Les voy a mostrar las dos imágenes. Es que se me olvidó cómo mostrar la Valentina en la otra imagen. Listo. Pan, pan. ¿Cuál sería la razón para que esto resultara acá? ¿Rosola, puedo hacer yo? Claro que sí, Darly. Sí. Ajá. ¿Cómo se dice? Es que tú tienes que utilizar un presente perfecto darle y tienes que incluir el hapo de has y el verbo en pasado participo. Trata de utilizar algún verbo que encuentres en la lista o algún verbo de pronto que tú conozcas que es regular. Ah, espera. Voy a buscar uno acá. Ay, ¿dónde está? Oh, bueno, si quieres preguntémosle a alguien más a ver si para que tú más o menos entiendas esto. Profe, yo quiero, yo quiero, yo quiero. A ver, Yuliani, vamos a ver, Darly, si Yuliani puede, si no, ahorita tú intenta, la siguiente. La escucho, Yuliani. Esto, she has been. Sí. Sí, 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 eso está bien, te falta complemento, Yuliani. Ella está cumpliendo años. Bueno, ok, ok, ya ha estado en una fiesta, Yuliani, puede ser. Ah, she has been in the party. Listo, entonces, bueno, entonces cuando tú no encuentras así, usted recursiva. Listo, Yuliani, pues acá la razón era que ella, pero es que hay, cuidado, el ponqué, pero sí puede ser que ella estaba en una fiesta y que el resultado fue, muy bien, Yuliani. Vamos con la siguiente, ah, la siguiente, ay, Dios mío, listo, ya la hice yo. Eh, a tree has fallen, entonces acá el resultado fue que se chocó o que se ha chocado, que se ha estrellado, etcétera. Vamos con la siguiente. Bueno, partiendo del café, partiendo del señor que no tiene pantalones, ¿qué creen que pasó? Se le regó, ¿no? Se le regó, sí, se regó el café. ¿Alguien sabría cómo decir eso? Uy, si alguien encontrar, a ver, le voy a dar cinco puntos al que me haga esta oración. De que se ha regado café en los pantalones. A ver, Simón, te escucho. De nuevo, Simón, porque no te escuché nada. Simón. Simón. ¿Alguien aquí ha intentado la hago yo? Bueno, va, 10 segundos. Regar no es water, teacher. Es que, uy, tú recuerdas eso, pero ese es de las plantas, Giuliani. Pero sí es regar, sí, señora. Bueno, tiene esa idea. Bueno, la voy a poner yo. Cuando ustedes quieren decir que se regó algo, ustedes utilizan este verbo que es spill. Y no, yo sé que de pronto no está en la lista, pero es otro verbo irregular. Pero como les digo, de pronto no es tan común que lo usemos. Entonces, spill. Entonces, si Jacob has spill coffee on his trousers. Entonces, spill, regarse algo en el computador, en el computador, etcétera. Vamos con la siguiente. Bueno, entonces la niña está llorando. Y acá aparece un celular. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se le perdió? Listo. ¿Cómo dijo eso? Profe, ¿puedo decirle a ti le dañó? Bueno, sí, pero ¿cuál verbo? Bueno, utilízame, yo te digo si el verbo está bien. Tú puedes decir que se le ha perdido, que se le ha dañado. A ver, dale, te escucho. Ay, yo que lo había visto. Se me perdió. ¿Dónde está? Está en la lista, el verbo está en la lista. Ay, no. Ah, ya, ya, ya. Hurt. ¿Cuál? Hurt. Ese hurt es de herir a alguien. Ah. Pero no digamos de cosas materiales, no, ese no es. Utiliza otro verbo, dale, hay muchos verbos. El verbo perder está en la lista. Vale. Es que hay muchos verbos. Perder, 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 perder. Espera. Profes, he puesto, porque perder no lo encontré. ¿Vender? Es que mira que la silla está llorando, pero porque se le puso la idea, que como que concuerde con el contexto lo más, que sea lo más cercano. Ella no está llorando porque lo vendió, está llorando porque se le perdió. ¿Cómo no? Sería lo. Mira, ahí se está llorando a darle. Jenny, sí. Jenny se está llorando a darle. De nuevo, Jenny, dile a darle para que ella se gane ese punto. ¿Cuál es? Listo. Está en la pantallita. Sí. Ay, ¿en serio? Sí, míralo acá. Sería esto. Listo. Sujeto. Sí. Listo. Sí. ¿Hab? No. Es tercera persona. Sí, has. Eso. Los. Ajá. ¿Cómo dice llorar en inglés? No, 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 porque ya está el verbo perder, no necesitas llorar. Ella ha perdido, ¿qué ha perdido? Ah, de cell phone, ¿no? De cell phone, muy bien. Entonces, ya estaba el verbo acá. Entonces, she has lost, she, o Lucy has lost her mobile phone. Listo. Muy bien, Darlene. Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Sí estamos entendiendo esto? Pues, más o menos, porque ya no habías estudiado en la clase anterior. Es que, Darlene, la clase pasada es la introducción a este tema. Como les dije la semana pasada, este tema, si uno no entiende la estructura y los verbos, entonces, al momento de crear la oración, ya uno quedó en cero. Entonces, es importante que revisen la clase de la semana pasada para que logren entender la estructura, porque hoy ya es como la práctica en cuanto a ese tiempo. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Y es importante que yo decir que se conecten a todas las clases, porque este periodo es todo el presente y perfecto. Y el presente y perfecto en sí es complicado por los verbos. Vamos con la siguiente imagen. ¿Qué habrá pasado acá? ¿Qué hizo esa señora? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué ha hecho? Pues, Dino. Por ahí escucho una voz. Dino. Necesitamos hombres que hablen aquí. Necesitamos un hombre que hable. Un hombre que lidere esto. Chicos, ¿no hay hombre que lidere en eso? Algunos, por favor, ni tú la hombre es una hombre. ¿Cookie es cocinar? Listo, Simón, listo. Podemos decir que ella ha cocinado. Ella ha cocinado el desayuno, no sé. Entonces, he has... Es una mujer. She, she has... Cookie, cookie. Ajá. ¿Qué pasó? Puede decir pan, puede decir pan. Ah, bueno, lunch, el almuerzo. Listo. Gracias, Simón. Perfecto. Listo. Acá era breakfast. O tú puedes decir, she has good friends. Etc. O maid, porque hacer también se puede hacer. Listo. Listo. ¿Qué, qué, o sea, esto pasó y esto terminó? ¿Qué hizo él? Él se enfermó por comer helado. Bueno, listo. O puedes decir, Juliani, él ha comido un helado para que quede más fácil porque enfermarse es un verbo pues que ustedes no han trabajado. ¿Cómo lo dirías, Juliani? ¿Quieres intentar? ¿O una persona que quiere intentar? Sí. Te escucho. He has... Eso. It. Pasado participio. It, algo así. ¿Alguien recuerda el pasado participio de It? Eaten. 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 Ajá, Eaten. Ajá. Eaten. De ice cream. Listo. Juliani, perfecto. A ver, otra personita que quiera ganar puntos. Ah, vale, ya se acabó esta actividad. Chicos, esta actividad es como enfocada a un punto del taller que ahorita les voy a mostrar. Donde uno tiene dos imágenes y uno saca un resultado o como lo que pasó. Entonces es importante, se mantiene la estructura y se trata de obtener una oración más, lo más cercana a las imágenes. Si yo tengo un televisor, como les decía, tengo dinero y acá tengo una niña feliz, quiere decir que le he encontrado dinero o que ya se ha hecho millonaria, etc. ¿Listo? Perfecto. Entonces, preguntas hasta el momento de ese tema. En el momento, no. ¿Seguro? No, claro. Listo. Ahora sí vamos a pasar a las oraciones negativas. Me dan un segundo que quiero primero presentarles la estructura. No sé, acá no me aparece. Entonces, quiero revisar. Ah, ya. Acá está. Por favor, concentrados porque voy a explicarla en el presente. Perfecto. No sé si alguien ya conoce cómo hacerla. ¿Alguien conoce cómo hacerla? Después del have, but not. Sí, señora. Perfecto. Entonces, acá ya no vamos a utilizar ni el do, ni vamos a utilizar el that, o parecer negación después del auxiliar, que en este contexto es el have y el has. Entonces, chicos, para crear oraciones negativas, vamos a seguir la misma estructura del sujeto, have y del compensado participio. Pero ahora le voy a agregar el n-e o el not para aquellos que se les comienzan la contracción. Entonces, ustedes pueden escribir have not o has not. Entonces, ustedes pueden poner el have y el not. Entonces, la oración quedaría, I have not o I have lost my cell phone. Entonces, es súper fácil, solamente es volver el auxiliar have y has en negativo y ya se mantienen la misma estructura. Súper fácil. Les voy a mostrar unos ejemplos como para que ustedes puedan consignar eso en el cuadro. Una oración que les sirva de ejemplo para el taller. Entonces, acá tengo estas dos personitas. Y en la primera dice, they haven't got married, que quiere decir que ellos no se han casado. O, he hasn't studied English since 2005. No ha estudiado inglés desde 2005. Entonces, acá podemos ver que es igual a la positiva, solamente es agregarle el not, haciendo una contracción entre el have y la negación. Vamos a otro ejemplo. No sé si quieran consignar alguno de estos. Fly, eat, eat, ride. Pasado, participa. Entonces, I haven't flown by a plane. No he volado en un avión. They haven't eaten Chinese food. Ellos no han comido comida china. Y they, she hasn't ridden a horse. Bueno, acá se me pregunta, perdón. Ellos, ella no ha montado un caballo. Entonces, la negación es igualita a la forma positiva. Para que lo tengan claro. Porque hay dos puntos del taller que se enfocan en negación. Porque esta primera parte de estas dos clases comprende positivo, negativo. Verbos regulares, verbos irregulares. Ya la próxima semana, después de que ya hagamos un quiz, pasaremos a la pregunta. Que yo sé que pronto nos va a traer un poco de problemas. Pero desde que yo sé que estemos en la clase o realicemos los videos, nos va a ir súper bien con este tema. Entonces, chicos, así hacemos la negación. Entonces, vamos a aplicar con negación para que nos quede claro. Entonces, vamos a seguir dando puntos. Para que puedan participar y tener puntos para esto. Y si de pronto no les va muy bien. Entonces, ya hicimos relaciones positivas en los anteriores puntos. Ahora vamos a pasar a negativas. ¿Quién quiere hacer la primera? No sé, Valentina. ¿Te gustaría hacer la primera? Yo, yo. ¿Quién quiere hacer la primera? A ver, Valentina, te escucho. Sería Timmy. Hasen. Perfecto. Paset de ETSAM. Listo, Valentina. Muy bien. Verbo regular. Listo. Me voy con otra persona. No sé, Simón, ¿quiere hacer la otra zona? Yo, yo. Listo, Simón, te escucho. ¿Es en pasado participio o en pasado participio? ¿Es en pasado participio o participe? Recuerda que hay un, que es un verbo que siempre hemos trabajado. Recuerda. ¿Cuál es? ¿Pasado participio o pasado sim? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Listo, pasado participio. Todo esto es en pasado participio, Simón. Y Herprover. Listo, Simón, muchas gracias. ¿Cuál es? Herprover. Listo. Candace hasn't caught her prover. Con la siguiente, bueno, defeat es un verbo regular. La voy a hacer yo. Tuvers, Smith, hasn't defeated, very different. Vamos con la siguiente. Este es el verbo que tenemos que identificar en pasado participio. A ver, ¿quién quiere hacer esta? Profe, yo. Listo, escucho. They. Listo. Hasn't. No, no es tercera persona, Darly. No es tercera persona. Haven't, haven't, haven't. Listo, sí, señora. They haven't. Good. Listo. And very well. Listo. They haven't got on very well. Listo, Darly. Perfecto. Siguiente. Ay, se acabó. Uy, súper rápido. Bueno, chicos, si estamos entendiendo la forma negativa. Señora. Algunos. Bueno, yo sé que no todos participan, pero yo trato de preguntar para que nos quede claro, porque este tema, yo sé que es uno de los más, siempre lo he visto, cuando estamos en los talleres, que les va a regular. Entonces, antes de culminar con la clase y explicar el taller, me gustaría que recordemos que para el presente perfecto necesito have o has más el verbo en pasado participio. Entonces, recordemos que es como una línea del tiempo, donde algo empezó en el 2001, por ejemplo, pero continúa hasta el día de hoy. Y acá está hablando de Angelina Jolie. Entonces, Angelina Jolie empezó a visitar los refugios en el 2001, pero ahorita todavía sigue. Entonces, se convierte en she has visited refugee camps porque lo ha hecho durante este lapso de tiempo para que lo tengan claro en su uso. Ella ha visitado esos refugios. Otro ejemplo sería el siguiente. Listo. Primer punto. Él se convirtió en un conductor de la Fórmula 1 en el 2007. Y ganó, ha ganado 21 carreras. Entonces, she has won 21 races porque ha ganado desde el 2007 hasta el 2020, ha ganado 21 carreras. Para eso se utiliza el presente perfecto. ¿Ven? 2007 ahora. Vamos con la siguiente. El lunes ella escribió, presentó un examen. ¿Sí? Esta semana ha hecho tres exámenes. ¿Sí? Del lunes al día de hoy ha presentado tres exámenes. Tests uno, test dos, test tres. Entonces, se convierte en un lapso de tiempo donde ella ha escrito o ha tomado. We have written three tests this week. Entonces, para eso utilizamos el presente perfecto. Acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente. También para experiencias, etc. Pero las experiencias van a ir enfocadas en la otra clase. ¿Preguntas, chicos, o puedo pasar a la explicación del taller? Bueno, voy a abrir el taller rápidamente. Sí, preguntas creo que en el taller las podemos resolver porque ahí está como todo el resumen del tema. Vamos a empezar. Y ya, hoy pueden completar el taller y subirlo. Recordemos que fecha límite es martes 27. Entonces, chicos, el taller de la actividad uno, verbos se dividió en dos partes, verbos regulares y verbos irregulares. Acá tengo que poner, como lo dice el ejemplo, en su forma regular el verbo, bien escrito. Por favor, que no le falte ni una P, ni una D, porque una vez les va a quedar mal. En la segunda parte, acá tienen que poner el pasado participio de los verbos irregulares, que es la tercera columna. Simón, en el grupo, hizo la anotación de que el verbo ya está en pasado participio. Sí, señores, pues lo escriben igual, igual, y ya. En el punto número tres, tenemos have o has. Ya están los verbos en pasado participio. Yo solamente voy a escribir partiendo del sujeto si es have o si es has, y ya. Y en el punto número cuatro, yo ya tengo el verbo entre paréntesis. Yo qué voy a hacer, pongo have o has y el verbo en pasado participio. Les voy a dar un ejemplo. La primera tengo el verbo sí. El verbo sí significa ver. Entonces, se están diciendo, yo he visto esa película 15 veces. Entonces, yo, ya está el I, pongo el have y el verbo en pasado participio, y ya. Terminó ahí la oración. Porque está el complemento, etc. ¿Listos? Para eso está el verbo en pasado participio. Por favor, no se les olvide el have y el has, porque entonces queda mal la oración. Actividad número dos. La que les decía, un resultado. ¿Qué pasó? Entonces, tengo dos imágenes. Antes estaban sucios los zapatos. Ahora están limpios. Entonces, yo acá tengo unos verbos. Tengo que mirar cuál se adapta a la imagen y lo agrego. Entonces, este limpiar los zapatos lo convierto en presente. Perfecto. Miremos la segunda. ¿Qué pasó? Ya que, miremos los verbos, ¿cuál me servirá? Cerrar. Listo. Entonces, ella ha cerrado la puerta. Entonces, yo pongo, she has closed the door. Entonces, solamente es coger estos verbos que están arriba. No tienen que inventar verbos porque acá están. Y los van a escribir acá en su forma presente. Perfecto. Listo. Punto número seis. Acá ya tengo los verbos de nuevo en presente simple. Yo tengo que coger el have o el has y el verbo y convertirlo en pasado participio y acomodarlo en la oración. Entonces, acá es como más del contexto. Entonces, acá está hablando de fotos. Ah, tomar fotos. Entonces, yo sé que es take. Pongo el have o el has y el verbo en pasado participio. Y en el punto número siete y ocho, que siento que son los más fáciles, pongo hasn't o haven't para forma negativa. Y aquí convierto esas tres oraciones en negación, partiendo de su forma afirmativa. ¿Hay alguna pregunta sobre este taller? ¿Es el momento de aclararlo? No, señora. Bueno, chicos, esto es importante. No dejen para el último día subir el taller. Recuerden que si lo suben después, se califica sobre tres. Yo siempre cierro las asignaciones. Entonces, nada de que la voy a subir el jueves en la tarde. No, eso se cierra. Entonces, por favor, cumplir con las fechas. Entonces, no sé si estarán llenos de taller. El taller estaba en la semana pasada y ya tenía que estar hecha la primera parte. Hoy se sientan, terminan la segunda, lo suben y quedan libres. El miércoles no tenemos clase. Tenemos quiz a las siete y cincuenta. Entonces, por favor, atentos con su lista de verbo en la mano. No se pongan a inventar verbos que a todo le pongo de. Entonces, por favor, esto, chicos, lista en la mano. La lista está en el grupo de WhatsApp y la lista está en el modo. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos la próxima semana para el quiz. Espero su taller. Y see you next quiz. Andrew, Darly, Diana, Lenis, Javier, Jefferson, Laura Durán, Luis David, Miley, María José, Merli, Santiago, Simón y Juliani. Nos vemos la próxima semana. ¿Listos? Goodbye. Bye. 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 Hasta luego. Bye. 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 Bye.